¡Aquí voy! Marijita mira como estoy sufriendo Marijita que de noche yo me acuerdo Marijita pensando en ti yo no vuelvo Marijita yo no sé lo que me pasa Marijita debe que te estoy queriendo Marijita que de noche yo me acuerdo Marijita pensando en ti yo no vuelvo Marijita mira como estoy sufriendo 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 Ay, tira y no ganan, hay en Boquenagua, tengo tres mujeres, hay en Boquenagua, tengo tres mujeres, pero Marita es la que me quiere, pero Marita es la que me quiere, hay en la que me quiere, pero Marita. ¡Ajá! 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 El espectáculo 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 El espectáculo